Quiero mandarle un beso, por ahí está Sergio Cortés. ¿A dónde está mi amigo Sergio Cortés que ha venido desde España? Un aplauso fuerte, ha venido acá. Va a estar en una conferencia de prensa. Pronto vas a presentar tu show en México, ¿verdad? Sí, Laura, el 4 de diciembre estamos aquí en Plaza Condesa. Empezamos la gira por la República Mexicana. Una maravilla el show que presentaste en Italia. Estoy muy orgullosa de tenerte aquí. Un aplauso fuerte para Sergio. Muy bien.